Cuando el amor llega así De esa manera uno lo observa y cuenta Querencia no tiene horario Y fechas en el calendario Cuando las canas se juntan Cuadrado llega así De esa manera uno no tiene la culpa El cauca revertirse y el guamachito florece Y las hojas se revientan Caballo de la saba porque está muy cansado Pero no se nos cuenta que el corazón va a parar Cuando se dan la rienda es un caballo de coca Si era contra la sala la mayoría no se encuentra El pecho se le desgrana No le hace caso a presenta Y no lo ve de ese tiempo ni lo paloma de la rienda No le hace caso a presenta Y no lo ve de ese tiempo 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 El pecho se utiliza Y no lo ve de ese tiempo Y no lo ve de ese tiempo Que el cuerpo se ve tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!